Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 315.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes políticos y cívicos, que fueron secuestrados por órdenes del candidato a la reelección Daniel Ortega para eliminar la competencia política el 7 de noviembre. Demandamos que sean puestos en libertad todos los reos de conciencia y que se anulen los juicios políticos bajo leyes espurias de la dictadura que se llevan a cabo en las cárceles del chipote y que se suspenda el golpe de Estado que ha conculcado las libertades democráticas en el país para recuperar plenamente todas las libertades y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres sin Ortega y sin Murillo. Esta noche les presentaremos los resultados de una nueva encuesta de la firma Sid Gallup que fue contratada por Confidencial, según la cual el 78% de los nicaragüenses considera que la reelección de Daniel Ortega el 7 de noviembre sin la participación de la oposición carecerá de legitimidad nacional e internacional. Mientras tanto, el 65% de la población demanda la liberación de todos los presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales y la anulación de los juicios políticos. Y para analizar los resultados de esta encuesta y los escenarios políticos del país después de la farsa electoral del 7 de noviembre, conversaremos con Jesús Tefel de la Unidad Nacional Azul y Blanco en el exilio, Eliseo Núñez, exdiputado liberal y exmiembro de la Alianza Cívica, y el politólogo Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano. Y para analizar el entorno internacional sobre la crisis de Nicaragua antes y después del 10 de enero de 2021, entrevistaremos a Kevin Casas Zamora, politólogo y exvicepresidente de Costa Rica, secretario general de IDEA Internacional, y a la jurista chilena Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Miles de nicaragüenses viajaron esta semana a la frontera con Honduras para vacunarse contra la COVID-19 con dosis de Pfizer y Moderna, biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno hondureño informó que esta semana registraron más de 35.000 nicaragüenses vacunados en los 15 puestos habilitados cerca de la frontera, ubicados en los municipios de El Triunfo, San Marcos de Colón y Choluteca. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, anunció que los puntos de vacunación en la frontera con Nicaragua tiene capacidad de aplicar de 250 a 500 dosis al día a los nicaragüenses. En Honduras, las autoridades de este país están inoculando a los adolescentes de entre 12 a 17 años con la vacuna Pfizer y a los mayores de 18 años con la vacuna Moderna. Los puestos estarán habilitados hasta el próximo 6 de noviembre. Ha sido de manera masiva una respuesta que obviamente no se esperó por parte de las autoridades de salud que hubiese tenido ese poder de convocatoria y que empezó justamente el día jueves y pues consecuentemente para el día viernes y estos dos primeros días pues obviamente se ha masificado la convocatoria a tal nivel de llegar a una vacunación masiva a nivel del territorio hondureño. Mientras en Nicaragua el gobierno comenzó esta semana a aplicar las vacunas cubanas Abdala y la rusa Sputnik Light a personas en edades entre 18 a 29 años. La Asociación Médica del Exilio de Nicaragua criticó al gobierno por aplicar las vacunas cubanas Abdala y Soberana 02 contra la COVID-19. A los niños de dos años en adelante hasta adolescentes de 17 años. Los médicos en el exilio criticaron que el gobierno de Daniel Ortega adquiera vacunas rusas y cubanas que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El Ministerio de Salud cumple seis meses ocultando información sobre las variantes de la COVID-19 que circulan en Nicaragua. Desde mayo pasado, el MINSA recibió el material de tamizaje molecular para identificar nuevas variantes de la COVID-19 en Nicaragua enviado por la Organización Panamericana de la Salud. El gerente de incidentes para la COVID-19 de la OPS, Silvain Aldigieri, afirmó que todavía no cuentan con informes sobre la evolución de las variantes COVID-19 en Nicaragua. Aldigieri explicó que gracias a los esfuerzos de algunos países de la región, ha sido posible demostrar la circulación en América Central de las variantes de preocupación alfa, gamma y delta. Una serie de cuatro reportajes elaborados por Confidencial que revelan a través del análisis de datos y testimonios el ocultamiento deliberado por parte del Estado de Nicaragua de la tragedia humanitaria de la COVID-19 en el país, ganó la mención de honor de acceso a salud en la categoría cobertura diaria del premio Roche 2021. Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, explicó que estos reportajes basados en los estudios de sobremortalidad realizados por médicos salubristas en el análisis de los mismos datos oficiales y en fuentes médicas independientes, demostraron por primera vez que en 2020 en Nicaragua murieron más de 6.000 personas por la pandemia y no 120 como alega el gobierno. El Consejo Supremo Electoral anunció a los acompañantes electorales que sustituirán a la observación nacional e internacional creíble e independiente prohibida por el régimen orteguista. Este grupo de acompañantes está conformado por personalidades internacionales de izquierda, defensores de dictaduras y organizaciones locales como el CNU y la Procuraduría de Derechos Humanos controladas por el Frente Sandinista. El exmagistrado Gerardo Rodríguez Olivas fue contratado como asesor del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, el mismo que promovió su destitución como magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, confirmaron fuentes judiciales a Confidencial. Aguilar fue el ejecutor de la remoción de Rodríguez Olivas por órdenes del asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau. Rodríguez Olivas se había destacado como un funcionario fiel al partido de gobierno hasta que cayó en desgracia luego de dar trámite a un recurso introducido por el Partido Ciudadanos por la Libertad luego de la anulación de su personería jurídica. Daniel Ortega nuevamente convocó a una cadena nacional de radio y televisión a menos de dos semanas de las votaciones del 7 de noviembre para anunciar un acuerdo de delimitación fronteriza entre Nicaragua y Honduras en cumplimiento a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia de la Haya de 2007. El acuerdo fue firmado con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández en la denominada Casa de los Pueblos. Analistas consultados por Confidencial consideran que el acuerdo no tiene una relevancia política importante más que abrir las puertas para que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández pueda refugiarse en Nicaragua en caso de enfrentar un proceso de captura en su país por señalamientos de supuestos vínculos con el narcotráfico. Un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que la concentración de poder en el Ejecutivo nicaragüense dirigido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha facilitado en Nicaragua la imposición de un Estado policial. El estudio denominado Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua señala que las distintas funciones del Estado no corresponden a órganos separados, independientes y equilibrados entre sí. Todos los poderes están alineados con el Ejecutivo, por lo que no representan límites para el ejercicio del poder ni impiden las arbitrariedades. El informe señala que la actual situación se gestó desde 1999 con el pacto entre Ortega y el entonces presidente Arnoldo Alemán, a través del cual se instauró un sistema bipartidista con el objetivo de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública y que a la fecha continúa vigente. Esta encuesta fue contratada por Confidencial y se realizó entre una muestra de 1.019 personas mayores de 16 años que tienen una línea activa de teléfono celular. 50% de los encuestados son hombres y 50% mujeres y están distribuidos en todo el territorio nacional. Y la encuesta tiene un margen de error de más o menos 3.1%. Estos son algunos de los resultados de la encuesta de opinión pública realizada en octubre, que Confidencial contrató a Sid Gallup para enriquecer el debate nacional. Una encuesta de la firma Sid Gallup contratada por Confidencial y realizada en la víspera de las votaciones del 7 de noviembre, reveló que el 67% de los ciudadanos no muestran simpatía por ninguno de los partidos políticos participantes en este proceso. Solo el 9% simpatiza por el Frente Sandinista, el 4% por el PLC, 3% por PLI, 2% por ALN y 1% por Camino Cristiano y APRE. El 76% de los entrevistados considera que la reelección de Daniel Ortega el 7 de noviembre carecerá de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Y ante la exclusión de la participación de la oposición, el porcentaje de los que consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Sin embargo, a pesar del desinterés por los partidos políticos y el rechazo a la reelección de Ortega, el 55% afirma que tiene mucho o algún interés en votar, mientras que el 44% tiene poca o ninguna intención de votar. Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó, ¿a quién elegirá entre el FSLN y la oposición si la fórmula de la oposición fuera seleccionada entre los siete precandidatos presos? El 65% respondió los candidatos de la oposición, mientras el 17% dijo Daniel Ortega y Rosario Murillo, y 18% no respondió. La encuesta indagó sobre la situación de más de 30 líderes opositores que han sido detenidos y están siendo acusados por conspiración contra la soberanía nacional. El 70% cree poco o nada de las investigaciones policiales, mientras el 24% cree mucho o algo, y el 6% no respondió. El 68% considera que las detenciones de los siete precandidatos presidenciales no son justas, y solo el 32% opina que son algo o muy justas. Finalmente, el 65% está a favor de que los presos políticos sean liberados y anulados sus juicios políticos, mientras el 27% opina que deben ser juzgados y el 8% no respondió la pregunta. El 76% de los consultados consideró que el país va por el rumbo equivocado, mientras que solo el 23% dijo que iba por el camino correcto. En cuanto a los problemas que más preocupan a las familias, los encuestados destacan que es la economía. Al 39% le preocupa el desempleo y el 32% señala el alto costo de cubrir las necesidades básicas. El 38% considera que el gobierno ha hecho un mal trabajo para enfrentar la pandemia. El 31% dice que ha hecho un trabajo bueno o muy bueno, y el 31% restante considera que fue regular. Cuatro de cada diez ciudadanos reporta que alguien de su hogar llegó a enfermarse de COVID-19 y un 27% de los encuestados dice tener un familiar cercano fallecido. Mientras tanto, el 82% del total de encuestados dijo estar seguro que han muerto más personas que las que reconoce el gobierno. Sobre la vacunación, solo un 5% dijo haber completado la primera dosis y un refuerzo, mientras otro 10% ya fue inoculado por primera vez y está a la espera de recibir la segunda inyección. El 85% restante no ha recibido ninguna vacuna. El número de personas interesadas en emigrar fuera del país si tuviera la oportunidad alcanza el 68% de la población, mientras el 31% dice que no se iría del país. El 61% de los que sí anhelan poder irse dicen que lo harían motivados por la situación económica del país, con 28% queriendo salir para buscar un mejor futuro, 17% por la situación política. El 59% de los nicaragüenses consultados por la firma costarricense Sid Gallup reveló que nunca escucha el monólogo que la vicepresidenta Rosario Murillo emite diariamente en los medios oficialistas del Poder Ciudadano. Un 31% de los consultados respondió que escucha el mensaje de Murillo al mediodía una vez a la semana, 6% lo hace dos o tres veces por semana y solamente 3% contestó que lo escucha siempre. Cuando la firma encuestadora preguntó, escucha las cadenas nacionales de radio y televisión del presidente Daniel Ortega, el 49% de los consultados respondió que nunca lo hace, un 45% dijo que algunas veces y 5% contestó que lo hace siempre. La encuestadora también consultó a los nicaragüenses cuánta libertad de expresión hay en Nicaragua y el 79% considera que poco o nada. Solamente el 21% cree que existe mucha o algo. Al ser preguntado cuánta libertad de prensa hay en el país, el 76% respondió que poco o nada, mientras un 24% cree que existe mucho o algo. Esos son algunos de los hallazgos de la encuesta de Sid Gallup contratada por Confidencial. Y para analizar sus resultados, nos comunicamos con Jesús Tefel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, exiliado en Costa Rica, y con el exdiputado liberal y analista político Eliseo Núñez. Jesús, los resultados de esta encuesta que se hizo hace dos semanas refuerzan una tendencia que advirtió Sid Gallup en septiembre. Hay una caída de la simpatía del FSLN, un registro muy bajo por los partidos que están en la boleta electoral. Sin embargo, el 50% de los encuestados dice que es muy probable que votará el 7 de noviembre. ¿Cómo interpreta estos resultados la oposición que está llamando a la gente a quedarse en casa? Yo creo que lo que pasa es que en la mentalidad de la ciudadanía está que el cambiar a un gobernante se hace a través de las elecciones. Es como el ejercicio lógico de ejecutar, ¿verdad? Si quieres cambiar a un gobernante o si quieres, en principio, decidir un nuevo rumbo, un rumbo para el país. Entonces, la gente ya tiene que viene en elecciones, tiene que ir a votar. Es lo lógico, ¿verdad? Y aquí lo que se está buscando, más bien, es que la ciudadanía entienda que quedándose en casa, de alguna manera, hacen mejor que yendo a votar. Aunque ir a votar, obviamente, es un derecho. La misma encuesta dice que hay un respaldo bajísimo, históricamente bajo, hacia el Frente Sandinista. O sea, que no es que quieren ir a votar para reafirmar al Frente Sandinista. Quieren ir a votar para cambiarlo. Entonces, lo que se está brindando son opciones distintas, ¿verdad? De cómo alguna gente lo ve más viable efectuar este cambio. Y lo que vemos es como bastante dividido entre 50-50, ¿no? Un poquito más del 50% estará diciendo ahorita que va a ir a votar. Y lo que se tiene que terminar de hacer es discutir, creo yo. Yo he tenido este diálogo con un montón de gente, de las organizaciones en las que participo, y la gente creía que había que ir a votar y anular el voto. Pero el debate va ganando, creo yo, hacia más bien quedarse en casa. Y es lo que creo que va a terminar de suceder. Elíseo, la misma encuesta dice que si se registraran los candidatos de la oposición que están en la cárcel, el 65% votaría por ellos y el 17% únicamente por Daniel Ortega. Pero ellos no están en la boleta electoral. Los que están en la boleta electoral son el PLC, el PLI, ALN, Camino Cristiano y el APRE. ¿Pueden estos partidos colaboracionistas aprovechar el vacío de la oposición o hay un voto sólido de rechazo, ese voto para quedarse en casa? Primero yo no miro bajo ninguna circunstancia que el Frente vaya a dejar que sean válidos los votos que se depositen, ya sean nulos, ya sean a favor de un partido zancudo o en contra de ellos, de cualquier otra forma. Es decir, es un ejercicio inútil de parte de estos partidos el ir ahí porque lo que ellos tienen es una asignación que le va a dar el Frente Sandinista. Y el tema que miraba anteriormente, yo lo que creo es que la gente ya ha identificado que lo que el Frente está queriendo nada más es que vayan a hacer la fila para votar. Entonces, ahí es donde se refleja el miedo de la gente. Dice, voy a ir a hacer la fila porque me van a obligar, porque van a pedirme que tenga el dedo marcado, por una serie de cosas que están ahí. Y sumado pues al debate que todavía hay en algunos grupos sobre si es nulo o es abstención. Lo que te sé decir es que estos partidos, volviendo a tu pregunta, no van a obtener más votos que los que el Frente quiera. Y no van a haber más votos nulos que los que el Frente quiera que haya, porque tiene un control absoluto de las mesas electorales. La mayoría de la población, entre el 76 hasta el 78 por ciento, dice que la reelección de Ortega no tendrá legitimidad sin la participación de la oposición. ¿Cómo se traduce esto en un reclamo político? Jesús, ¿quién habla por la oposición hoy en Nicaragua bajo un estado policial? Un hallazgo bastante importante, porque siempre hemos visto que la comunidad internacional dice que no va a tener legitimidad, que no lo va a reconocer. Pero esto es una muestra de que la gente, verdad, no lo va a reconocer. Y algo que no habíamos no habíamos tenido ese análisis, más allá del sentir de cómo en las encuestas rechazan Ortega, pero sobre el tema de la legitimidad, es claro, la mayoría de la población, una franca mayoría, está rechazando a Ortega. Y bueno, en Nicaragua hoy en día es bien difícil que los liderazgos de la oposición se pronuncien a lo interno, obviamente. Ya han habido declaraciones conjuntas de muchas organizaciones opositoras diciendo que declaran que este proceso es ilegítimo y que no se debe reconocer los resultados. Yo creo que lo que viene ahorita es que Ortega va a consumar su fraude el 7 de noviembre, que lo viene construyendo desde hace meses, y las organizaciones de oposición van a tener que aprovechar la libertad que el exilio les proporciona para hacer un esquema de denuncia, de alguna manera. Y tiene que ser hacia afuera y hacia adentro. Hay que aprovechar los pocos medios de comunicación independientes que quedan circulando en Nicaragua y llegarle a la gente con mensajes. Llegarle a la gente de alguna manera, porque uno no gana nada solo diciendo que Ortega es ilegítimo. Siempre tienes que ir buscando cómo convocar a la gente a un llamado a la acción o a la inacción o a no reconocer, a continuar en esta carrera de no dejar que a través de los próximos pasos que Ortega va a querer implementar, recupere legitimidad, que no está ganando en el origen. Y hacia la comunidad internacional es un poco más sencillo, porque desde afuera hay acceso a la comunidad internacional y ellos están bastante convencidos de que este proceso no va a gozar de legitimidad. En ese 78% que dice que esta reelección no tendrá legitimidad, están incluidos empleados públicos que están siendo cooptados para votar y que tienen que mostrar al día siguiente o ese mismo día la mancha en su dedo y también pobladores de los barrios que están bajo vigilancia y otros sectores que no están organizados en las redes de la oposición, sectores de la sociedad civil o que están vinculados con otro tipo de actividad económica y gremial. Pero, Eliseo, ¿cómo se manifiesta este rechazo a una reelección sin legitimidad en términos políticos? ¿Cómo lo estás viendo claramente con la ciudadanía siguiendo con su vida, buscando trabajo, buscando como llevar el pan cada día a su mesa? En Nicaragua no hay un ambiente electoral y ni siquiera hay un ambiente electoral virtual como lo ha querido poner la dictadura. Simplemente la gente está rechazando. Ya ayer lo decía Jenny Lincoln, no va a haber diferencia entre el 5, 6, 7 y 8 de noviembre. Ortega básicamente ha colapsado el sistema electoral y al colapsar el sistema electoral la gente lo entiende. Y ese 78% que lo rechaza no solo se refleja en el sistema electoral, sino que se refleja también, por ejemplo, en la gente yéndose a vacunar a Honduras porque no confía en Nicaragua. Se refleja también en la gente en las filas de la vacuna, incluso adentro de Nicaragua, las inconformidades que se expresaban y todo lo demás. Ortega está en bancarrota política. Ortega no consigue tener apoyo popular y su único sostén sigue siendo lo que he venido diciendo durante años. Que a Ortega no le importa tener legitimidad, no le importa tener apoyo popular. Él lo que necesita son 5 a 10 mil hombres que estén dispuestos a morir y matar por él. En la misma encuesta, el 76% de la población afirma que el país va por el rumbo equivocado y más del 68% dicen que estarían dispuestos a emigrar si tuvieran la oportunidad. Pero hay otro tema clave también sobre esta crisis y es lo que dice la gente sobre los presos políticos. En primer lugar, que no le cree la mayoría a los comunicados fabricados por la fiscalía y por la policía sobre las causas de estas detenciones. Y el 65% respalda la demanda de liberación de los presos políticos y la anulación de los juicios. Hay otro porcentaje duro que dice que deben ser enjuiciados. En este momento, el tema de los presos políticos, Jesús, ¿hay un movimiento nacional para demandar esta demanda? ¿O prácticamente está en manos, digamos, de esa resistencia, de esa lucha que están promoviendo los propios familiares de los presos políticos únicamente? Hay un consenso, por así decir, entre todas las personas que están involucradas en esto para abogar por la liberación de los presos políticos. Y se está haciendo un montón de cosas. Este fin de semana van a haber actividades en Costa Rica centradas en casualmente la liberación de los presos políticos. En general, en los foros distintos que hay en el mundo, que aunque parezca triste, ¿verdad? Nicaragua es un invitado de honor en los foros donde se tratan las violaciones de derechos humanos. O sea, nosotros estamos al nivel de países africanos, de países de Medio Oriente, ¿verdad? Por la situación, la crisis en la que estamos, pues ahí se está denunciando. Y el tema central, lo que moviliza la energía de alguna manera internacional, de respaldo, es el tema de la liberación de los presos políticos. Es una causa bastante, que genera bastante confluencia, ¿verdad? En la gente. Entonces, sí hay un movimiento de cara a la liberación de los presos políticos acompañado de las otras demandas, ¿ves? De la restitución, la recuperación de la democracia en Nicaragua. Es importante aquí ver que, además de que los familiares son como, por así decir, los que tienen el estandarte, porque es lo que tiene la autoridad moral de velar por sus familiares, las organizaciones de las que incluso estos familiares que están presos hoy han sido parte, pues tenemos también un deber moral nosotros de acompañar a los familiares y de no dejar de poder llevar en paralelo la lucha por la democracia y la lucha por su liberación. Pero hay presos políticos del sector empresarial, el propio presidente del COSEP y el ex presidente del COSEP están en la cárcel, no se percibe, no se escucha un clamor o un reclamo por su liberación. Y por el otro lado, hay sacerdotes que se pronuncian abiertamente por la liberación de los presos políticos, pero tampoco hay una demanda nacional, o no se percibe, de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas. Bueno, yo creo que la Iglesia Católica, sí, ha hecho una demanda sobre la liberación de presos políticos en los distintos estamentos que tiene la Iglesia Católica, incluyendo las comisiones de paz que tiene, hasta señalarlo en comunicaciones oficiales de la conferencia episcopal. Ahí sí lo hemos visto, y se ha visto en los púlpitos, también hablar por los presos políticos. En el caso del COSEP, yo auguro que el camino que va siguiendo el COSEP es una división silente, una división que no va a tener una expresión pública, pero muchos empresarios y muchas cámaras van a desactivarse, van a dejar de estar yendo a las reuniones porque el actual liderazgo del COSEP da la impresión de que va a caminar inexorablemente hacia reeditar el diálogo y consenso que tenían antes del 18. Eso parece inevitable en términos generales. Pareciera incluso que la captura del presidente y el vicepresidente del COSEP fueron calculadas para dejar el COSEP en manos de personas que tienen mayor afinidad con el régimen y que pueden caminar en ese sentido. Yo no miro una expresión vocal de parte de personeros del COSEP en contra de esta jugada del gobierno, pero sí creo que muchos empresarios simplemente se van a desactivar, como lo hizo Lucy Valenti, que se desactivó y ya va a haber otros más porque definitivamente, como decía, inexorablemente vamos a un intento de parte de este sector de los empresarios a buscar un diálogo y consenso justificándolo en la salida de los presos. Es decir, lo que ellos van a tener como justificación es eso, pero el fondo del asunto es proteger intereses económicos. Vamos a conversar en la próxima semana con representantes del liderazgo del COSEP para efectivamente abordar algunas de esas interrogantes o incertidumbres que existen sobre su liderazgo. Vamos a la última pregunta. ¿Cómo vislumbran el escenario del 8 de noviembre? Ya se conoce de antemano cuáles serán los resultados. ¿A qué apuesta el movimiento pro-democracia en Nicaragua? ¿A la presión de la comunidad internacional o tiene una estrategia para presionar por la suspensión del Estado policial? Toda la mayoría de la población no quiere a Ortega y cuando vean una mayoría declarada por su Consejo Supremo Electoral va a generar mucha indignación, sin duda. Esa indignación, ¿verdad?, de la población habrá que ver en qué se cataliza, cómo se cataliza, a qué acciones, a qué estado de opinión, si es más vocal, si la gente rompe el cerco de la censura que tiene ahorita Ortega impuesto. Y por otro lado está la parte de la incertidumbre de cómo va a desatar la represión Ortega. Porque siempre que se le asesta un golpe, siempre que Ortega ve que no tiene respaldo, lo sancionan, etcétera, desata oladas de represión. Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Hay que estar con expectantes, hay que estar alerta, ¿verdad?, de lo que vaya a suceder en esos días y definitivamente hay que empezar a ver cómo desde afuera empiezan a declarar uno a uno los gobiernos, amigos de la democracia, ¿verdad?, que van a estar atentos. Los foros, todos nuestros amigos que tenemos en la comunidad internacional, hay que ver qué expresiones de presión se inician en el exilio, que es donde se puede de alguna manera movilizarse y hacer demostraciones de repudio a Ortega y ver de qué manera la gente de Nicaragua, que no puede hoy en día salir a protestar, siente que hay un respaldo, que no están solos. Eliseo, pero ¿puede la presión de la comunidad internacional, esas declaraciones que se van a producir seguramente el 9, 10 de noviembre en el foro de la OEA y en otro foro, tener una incidencia en el control político interno que hoy tiene la dictadura en Nicaragua? En el corto plazo, no. En el largo plazo, evidentemente sí. Nicaragua no es un país que pueda vivir aislado como Corea del Norte. Corea del Norte lo hace porque tiene un cordón umbilical con China que le permite obtener recursos cuando hacen falta. Nicaragua es un país que no tiene ese cordón umbilical, con ningún otro país. Rusia está aprovechando un conflicto que Ortega ha creado con los Estados Unidos para colocarse estratégicamente acá, pero nosotros vemos que los rusos no dejan una cantidad de dinero que puedan sostenerlo. Ortega está haciendo una muy mala apuesta con el aislamiento internacional. Definitivamente el país no se merece eso. Sin embargo, Ortega es el que está llevando al país a esta debacle, pero principalmente Ortega está llevando a la debacle, a su partido, al ejército y a la policía. Los está llevando a estrellarse y ellos pareciera que han consentido esto. Incluso Ortega ya empezó con fuerza porque lo había empezado antes y tuvo que desactivarlo, empezó con fuerza el proceso de sucesión familiar. Y el ejército, la policía y la base sandinista aparentemente están contentos con una sucesión familiar al mismo estilo de los Somoza que está ensayando Ortega ahora con su esposa. Entonces, estas cosas definitivamente no auguran que vayamos a tener días, meses o años volancibles en Nicaragua, sino todo lo contrario. Pero aquí hay que dejar bien claro que Nicaragua tiene un problema que remover para poder solucionarlo con otros problemas. El problema que tiene que remover es Ortega y su régimen. Pero a partir de ahí se tienen que solucionar un montón de problemas que tienen que ver con la pobreza existente, con un país inequitativo, con un país que necesita realmente que lo gobierne alguien que se preocupe porque la gente prospere y no que se preocupe por cuánto tiempo se va a mantener en el poder. Continuamos hablando sobre los resultados de la encuesta nacional de Sid Gallup realizada entre el 15 y el 22 de octubre a través de entrevistas telefónicas con una muestra de 1.019 ciudadanos poseedores de una línea activa de teléfono celular. Y ahora nos comunicamos con el politólogo Manuel Orozco, analista del diálogo interamericano en Washington. ¿Qué es la política Bueno, los resultados de esta encuesta de Sid Gallup giran en torno a un bloque de opiniones en contra del régimen Ortega Murillo que va desde el 65% hasta el 78% de la población. El 65%, por ejemplo, demanda la liberación de los presos políticos y votaría por la oposición si esta pudiera participar en la elección. el 76% dice que el país va por el rumbo equivocado y el 78% considera que la reelección de Ortega será ilegítima sin la participación de la oposición. ¿Este es un estado de opinión o es un bloque político en el país? Bueno, son las dos cosas. En primer lugar, es un estado de opinión que se ha mantenido de manera consistente desde la crisis del 2018. Todas las encuestas siempre han girado en torno a tener a más de tres cuartos de la población que dice básicamente que el país va en la dirección equivocada. Y cuando se les ha preguntado sobre las elecciones, la gran mayoría desde dos tercios hasta un poco más siempre ha tendido a pensar en favor de un movimiento opositor. Ahora, como tal, esa opinión representa un bloque. Es el bloque que se le ha llamado históricamente más recientemente azul y blanco. Y es el bloque que quiere un cambio democrático por la vía del proceso electoral. ¿Cómo se puede evaluar el apoyo a Ortega y al Frente Sandinista según esta encuesta que va desde el 9% hasta el 27%? El 9% simpatiza por el partido de FSLN, pero más del 17% estaría dispuesto a votar por Ortega. El 23% dice que el país va por el camino correcto y el 27% demanda que los presos políticos sean enjuiciados. Claro, lo que esto te refleja es una cosa, que hay una base política leal a Daniel Ortega que ha sido históricamente alrededor del 10%. Después, hay un grupo que oscila entre un 20% y un 25%, incluso hasta 28% en algunos casos, que refleja básicamente el clientelismo político y la política del miedo. Acuérdate que el gobierno ha utilizado desde los últimos 10 años especialmente todo este proceso de intimidación y de compra del voto, compra del apoyo político, compra de la lealtad, ese es el clientelismo, que predominantemente está compuesto de favores económicos. Hay favores políticos también detrás de esto cuando le otorgas una nueva posición a un líder intermedio. Pero entonces, por eso se miran las variaciones. Lo que es importante, lo que es clave es que él tiene un techo y su techo es básicamente el 10%. Lo que logra ganar por encima de eso lo logra obtener a través de la compra. Una compra clientelista que tiene básicamente un costo y ese costo se refleja ya sea por un lado a través del encarcelamiento de los prisioneros de conciencia que es el costo que tiene que pagar Daniel Ortega para mantener a su base leal y por otro lado a través del aumento del gasto público en lo que ellos llaman obras públicas que es básicamente las prevendas que le van dando a esta base que va por encima del 10%. El 68% dice en esta encuesta que si tuviera la oportunidad emigraría fuera de Nicaragua primordialmente por razones económicas. La gente está votando con los pies. Se quiere ir está emigrando pero esta especie de válvula de escape en esta crisis a final de cuentas puede beneficiar al régimen. No, no beneficia al régimen. Veamos una cosa. Nosotros hemos realizado encuestas en donde en el 2019 19% de los nicaragüenses tenían una intención de emigrar. En el 2020 subió al 34%. en el 2021 se mantuvo en un 35%. En abril del 2021. Ahora tu encuesta lo que muestra es una duplicación y eso lo vemos básicamente en las estadísticas. 60.000 nicaragüenses han salido de Nicaragua para irse a la frontera con Estados Unidos y México y otros 40.000 por lo menos se han ido a Costa Rica en lo que va del año. Entonces hay prácticamente un 2% de la población que ha intentado emigrar y lo ha hecho. Además está esta intención que es exageradamente harta y refleja básicamente la posición de la gente. Ahora no beneficia a nadie, no beneficia al país, no beneficia al Frente Sandinista ni a Daniel Ortega porque hay muchos disidentes que han salido del país precisamente porque no tienen de otra. Es decir con una pistola en la 100 para muchos sandinistas protestar ya no es una opción porque se ha criminalizado la democracia y por lo tanto la única opción que tienen o es quedarse callado y ser cómplice de todas las barbaridades que están ocurriendo en el país o salir del país y muchos lo están haciendo. Es lamentable obviamente que una de las consecuencias de esto es el envío de dinero pero el envío de dinero no beneficia al gobierno beneficia a las familias es una obligación familiar que uno tiene para cuidar a sus familiares ya que en el país no hay trabajo no hay empleo no hay buenos ingresos la gente está viviendo de 7000 Córdobas al mes es una situación bastante precaria así que esto es realmente un reflejo de la situación crítica en la que se encuentra el país. La encuesta refleja una pérdida de apoyo del Frente Sandinista una bajísima simpatía y respaldo a los partidos políticos hay un rechazo al sistema y al régimen y sin embargo más del 50% dice que es muy probable que va a votar el 7 de noviembre ¿cómo se explica esas dos posiciones aparentemente contradictorias? Mira hay dos explicaciones la primera es que el nicaragüense históricamente ha votado en altos números para este año mi proyección era de un 40% de abstencionismo tu encuesta confirma que por ahí van a andar los números ahora anteriormente el abstencionismo no ha sido tan alto sin embargo la magnitud del problema la política del miedo la intimidación por la que se encuentra la gente que básicamente se están diciendo que tenés que ir a votar pero tenés que ir a votar por la casilla del Frente Sandinista todo eso genera una intención de abstención en segundo lugar y tal vez lo más importante es que hay tres cosas muy valiosas para los nicaragüenses lo que más valoran los nicaragüenses es la vida la familia y el derecho al voto y el derecho al voto es una cuestión muy sagrada para ellos ellos saben que se lo van a quitar que se lo van a robar pero desde el punto de vista de uno eso no significa que uno no va a salir a votar y uno siempre tiene pues una intención de ir por el camino correcto entonces de alguna manera lo que la encuesta se está diciendo es que o te abstenes o haces tu derecho al voto aunque te lo vayan a robar en una encuesta anterior nosotros vimos que dos tercios de los nicaragüenses en abril decían que las elecciones iban a ser fraudulentas aún y a pesar de que ellos pensaban ir a votar en ese tiempo el abstencionismo lo medíamos al 35% ahora después de mayo con todas las consecuencias que han ocurrido del encarcelamiento de los prisioneros de conciencia la situación pues obviamente refleja una intención a la abstención el movimiento pro democracia está a la expectativa de lo que ocurrirá el 8 de noviembre y cuál será la reacción de la comunidad internacional puede la comunidad internacional la OEA la Unión Europea de Estados Unidos impactar con sus acciones en la crisis nacional es esta una expectativa fundada o está sobredimensionada si la comunidad internacional se está movilizando hace dos semanas la comunidad internacional a través de la OEA emitió una resolución un último llamado antes de las elecciones de la próxima semana básicamente diciéndole al gobierno de Nicaragua que reconsidere su decisión de mantener esta criminalización de la democracia que reconsidere tener la ejecución de un fraude porque el temor el prospecto de desconocer el proceso electoral es muy alto por otro lado Daniel Ortega y Rosario Murillo siempre han mantenido una estimación de que el riesgo de que la presión internacional hacia Nicaragua no va a ser proporcionalmente igual al nivel de abusos de autoridad que ellos han ejecutado y eso les ha dado pues un margen de maniobra altísimo la comunidad internacional no va a ir a embargar a Nicaragua económicamente o a intervenir el país pero si va a ejecutar todas las presiones posibles a nivel diplomático que incluían por ejemplo el desconocimiento de las elecciones así como también el paso y la aprobación de la ley renacer la Unión Europea va a reconsiderar su relación comercial con Nicaragua entre otras cosas yo creo que si la presión va a seguir en torno a limitar los espacios políticos de Nicaragua para que descontinúe pues su nivel de represión en el país ¿Cómo ves el escenario político del país después del 10 de enero cuando asuma este nuevo gobierno de la reelección de Daniel Ortega en estas votaciones sin competencia política? El escenario político es básicamente el mismo que tenía trazado Daniel Ortega y Rosario Murillo antes de todo este problema político lo que hicieron ellos fue comprimir el tiempo y espacio de la represión para salir más rápido de una victoria electoral que ya la tenían medida pero básicamente el resultado de todo esto va a ser un país más polarizado una población desmoralizada una economía bastante complicada porque el gobierno ha utilizado el gasto de una forma irresponsable habla de crecimiento macroeconómico pero en relación con el año anterior realmente Nicaragua sigue en condiciones económicas del 2016 2017 cuando estamos en el 2022 2021 entonces va a ser un escenario bastante tenso en donde Daniel Ortega va a tratar de articular algún tipo de medidas que traten de transar acordémonos que Daniel es un político transaccional y en esa transacción va a buscar cómo mantener su posición política por lo menos en los próximos 12 meses para ejecutar su relevo político hacia Rosario Murillo todo ese escenario va a ocurrir en un ambiente bastante complicado con una población insatisfecha y además una comunidad internacional indispuesta a trabajar con Daniel Ortega bajo estos términos Bueno para ese bloque del 65 70% que hablamos al inicio que aparece retratado en esta encuesta ¿qué expectativa de salida política puede encontrar en esta crisis bajo el estado policial que presumimos se va a mantener e incluso se puede reforzar después del 10 de enero? Yo creo que la expectativa es la continuidad de ese estado policial en el corto plazo y la combinación entre la población desmoralizada descontenta por lo que está ocurriendo en su derecho al voto por un lado así como la comunidad internacional presionando va a tener que hacer que Daniel Ortega trate de negociar algo ahora los términos de todos estos temas es ¿qué es lo que uno puede esperar que Daniel Ortega pida que le reconozcan las elecciones poco probable pero que trabajen con él esa es realmente una de las posibilidades que puedan ocurrir y de alguna manera los nicaragüenses van a tener que aprender a lidiar con un régimen dictatorial pero en vista de tratar de transformar esto en el largo plazo la realidad es que la continuidad de esta dinastía no es sostenible sin embargo es dolorosa y aquí realmente los nicaragüenses han descubierto que el precio que están pagando es muy alto y yo creo que uno de los elementos más fuertes que le hace daño a Daniel Ortega no es la comunidad internacional sino que es el rechazo popular de los nicaragüenses hacia él y lo va a sentir más el próximo año eso es lo que dice el politólogo Manuel Orozco analista político del diálogo interamericano continuamos con el politólogo Kevin Casas secretario general de idea internacional si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 este miércoles se presentó un informe titulado nicaragua elecciones 2021 un plan doloso para acabar con la democracia realizado por las organizaciones urnas abiertas de nicaragua idea internacional y la universidad entre bello y para analizar las implicaciones que tienen las recomendaciones de este informe para la comunidad internacional y su relación con nicaragua nos comunicamos en estocolmo suecia con el politólogo kevin casa zamora ex vicepresidente de costa rica secretario general del instituto internacional para la democracia y la asistencia electoral idea internacional kevin el informe que presentó este miércoles idea internacional urnas abiertas y la universidad andrés bello documenta la crisis electoral de nicaragua dice estas elecciones carecen de legitimidad y llama a la comunidad internacional a desconocer los resultados de las votaciones del 7 de noviembre que significa esto en términos concretos en términos políticos significa desconocer a un gobierno o calificar que ese gobierno que surgirá de estas votaciones no es un gobierno democrático es una dictadura ya hemos estado en ese escenario en el caso de otros países ha habido elecciones particularmente en el caso de venezuela que no han sido reconocidas por la comunidad internacional y yo creo que este precedente es importante tenerlo claro porque existe de alguna manera la percepción de que el no reconocimiento del resultado que emerge de unos comicios que a todas luces son ilegítimos es como una varita mágica que va a transformar la situación de colapso democrático en nicaragua y eso eso no es así no ha sido así en el caso de venezuela aún más el caso de venezuela fue un paso más allá la reacción de la comunidad internacional no sólo no hubo un reconocimiento de un resultado electoral que se estimó espurio sino que hubo el reconocimiento de un gobierno paralelo que fue aceptado como legítimo por más de 50 países en el mundo sin que eso tuviera ningún efecto ahí está Nicolás Maduro mullidamente instalado en el palacio de Miraflores todavía entonces hay que tener cuidado con las expectativas de lo que puede implicar un no reconocimiento del resultado electoral lo que implica en términos inmediatos es que ipso facto se empieza a considerar el gobierno de Nicaragua como un gobierno no legítimo y eso puede disparar algunas consecuencias de tipo diplomático que no es seguro que las que las que las dispare o sea por ejemplo obligaría a los estados miembros de la OEA a suspender a Nicaragua como miembro de la organización eso es algo que ya hubieran podido hacer eso es algo que estuvo en el tapete de discusión desde la matanza del 2018 y enos aquí tres años después más de tres años después con Nicaragua participando de todas las reuniones del consejo permanente de la OEA entonces en última instancia no es un problema jurídico o sea no es que si hay un no reconocimiento de la elección inmediatamente por ese mismo hecho se disparan una serie de consecuencias jurídicas que tienen una secuencia inevitable no es una decisión política que tienen que tomar los países de la región y de más allá de si van a hacer pagar un precio a ese gobierno que se estima ilegítimo la otra cosa es que aún si hubiera una reacción generalizada hay un límite al efecto que puede tener la presión de la comunidad internacional en la situación interna de Nicaragua qué implicaciones podría tener un no reconocimiento de la legitimidad de los resultados en las acciones de estos gobiernos por ejemplo en torno a los organismos multilaterales de crédito fondo monetario internacional banco mundial banco interamericano de desarrollo que está directamente relacionado con el sistema de la OEA esa es la pregunta que me parece mucho más mucho más importante si la sanción política va a desencadenar sanciones económicas hasta ahora los países han sido muy reacios para hacer eso y aquí en términos del impacto que puede haber a través de los organismos financieros internacionales el país clave es Estados Unidos claramente es Estados Unidos el que tiene que tomar la decisión de si sanciona a Nicaragua por esa vía yo decía que es importante que en lo sucesivo la aplicación de cláusulas de protección de la democracia en organismos internacionales vaya aparejada a las sanciones financieras yo creo que eso en términos generales sería un un paso positivo sin embargo en este caso pensemos en que la aplicación de sanciones financieras internacionales a un país en el estado de vulnerabilidad económica en que está Nicaragua implica consecuencias humanitarias con las que hay que apechugar implica en el caso de Estados Unidos añadir casi con seguridad al problema migratorio que están tratando de administrar que existe con los otros países del norte de Centroamérica aún en el caso de Estados Unidos que es quien podría tener un peso decisivo en la aplicación de sanciones económicas me parece que lo van a pensar mucho porque las consecuencias humanitarias y migratorias son de cuidado ¿Cómo ves el alineamiento de los países de Centroamérica en esta crisis? Esta semana por ejemplo el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández llegó a Managua con toda la cúpula militar a suscribir un acuerdo para delimitar la frontera con Nicaragua con Daniel Ortega por el otro lado Guatemala se abstuvo de votar en contra del régimen de Ortega en la OEA Bukele sí ha votado en contra y ayer incluso tomó distancia de este acuerdo diciendo que habrían dicho si yo aparezco firmando un acuerdo con Daniel Ortega y el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado está promoviendo una alianza por la democracia con Panamá y República Dominicana no hay un centro político en Centroamérica en relación a esta crisis ya no se diga en relación a lo que ha ocurrido con el SICA ni lo va a ver los mecanismos de integración política de coordinación de posiciones políticas en Centroamérica están quebrados desde hace mucho tiempo porque cada uno de los países tiene su propia historia de deterioro democrático estamos hablando del del colapso democrático en Nicaragua que es un caso muy especial y particularmente intenso con un elemento represivo que no se había visto en América Latina desde hace 40 años pero podemos hablar del fraude perpetrado en Honduras en la elección anterior y ahora lo que está pasando en El Salvador a todas luces es un proceso de degradación democrática muy visible que es una aplicación transparente del manual del retroceso democrático que ya sabemos que existe porque lo hemos visto operar en todo el mundo en Turquía en Hungría en Sri Lanka ahora en El Salvador entonces cada uno de estos países tiene su propia historia de deterioro democrático con la que no quieren que se metan nadie más entonces no va a haber ninguna posibilidad de una reacción consensuada en Centroamérica a lo sumo habrá como cabe esperar algún tipo de algún tipo de coordinación cuyo efecto será limitado entre Costa Rica Panamá y República Dominicana que es lo que está apareciendo son tres países que están tratando de coordinar posiciones en estos temas pero el efecto que eso pueda tener en Nicaragua es muy limitado volvamos a la pregunta central cuál es la conexión que podría haber entre la presión internacional y la restitución de las libertades democráticas en Nicaragua en marzo de 2019 el gobierno de Ortega suscribió un acuerdo con la oposición que tuvo como testigos al Vaticano y la OEA se comprometió a restablecer las libertades democráticas a suspender el Estado policial sin embargo los testigos de este acuerdo no fueron garantes simplemente Ortega no cumplió de qué forma podría ahora la comunidad internacional tener alguna incidencia en ese proceso de restablecer la libertad de reunión de movilización en Nicaragua y que se suspende el Estado policial yo desafortunadamente no soy optimista no soy optimista no hay ninguna razón para ser optimista en el caso de Nicaragua o sea que la presión internacional vaya a generar una presión irresistible para que el régimen de un momento a otro se abra a la negociación eso si acaso lo puede una crisis económica terminal de grandes proporciones podría generar como ha habido casos en la historia de transiciones democráticas de América Latina podría generar la obligación del régimen a sentarse a negociar el tema y esto no es un tema de Nicaragua es un tema que va mucho más allá de Nicaragua es que ahora las fuentes de apoyo con las incluso financiero con las que cuentan los gobiernos autoritarios son mucho mayores que en el pasado antes en una circunstancia de estos un régimen autoritario quedaba aislado ahora no ahora puede ir a tocarle la puerta a China que no le va a hacer preguntas de ningún tipo le va a cobrar un precio pero no le va a hacer ninguna pregunta puede ir a tocarle la puerta a Rusia que alguna ayuda le dará con tal de mortificar a los Estados Unidos en su propia esfera de influencia geopolítica entonces la capacidad de la comunidad internacional de poner en jaque a los regímenes autoritarios ha disminuido muchísimo no es la situación que era hace 30 años cuando las transgresiones antidemocráticas de un gobierno inmediatamente acarreaban un aislamiento por parte de la comunidad internacional ya no en este momento hay una demanda nacional y también internacional en torno al régimen de Ortega sobre la liberación de los presos políticos hay 150 presos políticos en Nicaragua 40 de los cuales han sido detenidos de mayo o junio a este momento entre ellos los 7 precandidatos presidenciales de la oposición ¿qué futuro tiene este reclamo? son rehenes que ha tomado Ortega y Ortega los va a utilizar después del 7 de noviembre como una carta de negociación precisamente para evitar tratar de evitar que la economía colapse para tratar de evitar el aislamiento político y diplomático los va a utilizar como una carta de negociación eso no son presos políticos son rehenes mencionaste hace un momento la incidencia que puede tener la administración Biden en torno a distintos gobiernos y organismos internacionales Biden ha anunciado una política de acciones multilaterales de coordinación con Europa y con otros gobiernos de América Latina en esta crisis ¿puede ejercer una presión efectiva? si efectiva si es suficientemente efectiva para propiciar una apertura política en Nicaragua es lo que no sabemos porque el clima internacional ha cambiado muchísimo en torno a la protección de la democracia el precio que pagan los autócratas es mucho menor y a eso tienes que sumarle que Estados Unidos ha sufrido una grave y visible pérdida de influencia en América Latina en los últimos 15 años entonces la capacidad de la administración Biden de movilizar a toda la región para que de alguna manera se genere una presión diplomática sobre el régimen de Ortega y Nicaragua me parece que es más limitada de lo que era en el pasado puede ser efectiva sí como decíamos en los casos de los organismos financieros internacionales puede tener efectos efectos concretos que no vienen sin consecuencias colaterales de tipo humanitario y de tipo migratorio pero en términos de que sea eso lo que genere un fenómeno una acción colectiva regional para intervenir de manera diplomática en el caso de Nicaragua lo dudo mucho si la solución política a final de cuenta está en Nicaragua en la capacidad de la oposición de movilizar a esa mayoría política o de rescatar a su liderazgo que hoy está en la cárcel y en el exilio sin embargo hay un estado policial en el país que le impide a la oposición recuperar esa iniciativa esto no tiene solución fácil desafortunadamente esa es la gran tragedia de todo de todo esto y es una tragedia que ya hemos visto desplegarse en 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 toda su en toda su extensión en el caso de Venezuela yo no creo que ha habido en los últimos 100 años en América Latina un un colapso nacional de la magnitud del que ha ocurrido en Venezuela un colapso político un colapso económico un colapso del del orden público y sin embargo Carlos Fernando ahí está Nicolás Maduro y no 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 hay ninguna posibilidad obvia de 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 deshacerse de él entonces esa es la gran tragedia de todo esto una de las cosas que ha cambiado que hace que los autócratas paguen un precio menor es que con con la globalización en términos generales la posibilidad de la gente de movilizarse y de abandonar sus países de irse para otro lado es mayor entonces la gente vota con los pies entonces de manera muy perversa la globalización está permitiendo que se generen válvulas de escape que ayudan a sostener a regímenes autoritarios como el de Maduro y como el de Ortega lo que me temo es que la impotencia de la comunidad internacional por más buenas intenciones que haya lo que va a terminar generando es un flujo migratorio masivo en el caso de Nicaragua la gente va a terminar votando con los pies pero al final de cuentas lo que estás diciendo es que Ortega y Murillo pueden mantener esta dictadura con impunidad tristemente la evidencia que hemos visto en América Latina en los últimos 15 años sugiere eso no lo estoy prediciendo y ciertamente mucho menos lo estoy deseando yo quisiera ver algo completamente diferente pero francamente nada de lo que hemos visto en los últimos 15 o 20 años en América Latina me induce a pensar que la reacción de la comunidad internacional va a ser suficiente para cambiar la dinámica que desde hace 15 años viene construyéndose en Nicaragua y que se ha agudizado muchísimo recientemente pero que tiene 15 años de estar en movimiento con absoluta impunidad Carlos Fernando porque esto ha pasado a la luz del día esto ha pasado a la luz del día Carlos Fernando si 300 y pico de muertos por parte de la violencia del gobierno en 2018 no fue capaz de generar una reacción severa por parte de la comunidad internacional nada lo va a hacer digo si 300 y pico de muertos no es suficientemente serio 7 candidatos presidenciales encarcelados no lo va a hacer eso es lo que dice el secretario general de idea internacional el politólogo Kevin Casas Zamora continuamos con la jurista Antonia Urrejola presidenta de la comisión interamericana de derechos humanos que no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo Confidencial nique en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los afasos a la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo Confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república El jueves pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó un nuevo informe titulado Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua que concluye con recomendaciones para los Estados miembros de la OEA para enfrentar la crisis de Derechos Humanos de Nicaragua que también es una crisis política y para analizar estas recomendaciones y las opciones de la OEA ante la crisis del régimen de Ortega después del 7 de noviembre nos comunicamos con la jurista chilena Antonia Urrejola presidenta de la Comisión Interamericana quien ha sido una testigo en primera línea de la crisis de Derechos Humanos como relatora para Nicaragua desde que se desató la represión en abril de 2018 Comisionada la Comisión Interamericana ha presentado un nuevo informe sobre la concentración del poder y el debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua que culmina con la anulación de los derechos políticos a elegir y ser electos en estas votaciones del próximo domingo ¿Qué le propone la Comisión a los cancilleres y a los estados de la OEA que se van a reunir el 9 de noviembre y seguramente van a deliberar sobre esta crisis de Nicaragua? El informe hace dos recomendaciones muy precisas para los estados miembros de la OEA y la comunidad internacional uno es que le exijan al Estado nicaragüense la realización de elecciones libres transparentes y justas de acuerdo a las propias recomendaciones que ha hecho la comunidad internacional como fue la misión de observación electoral de la OEA el 2017 y como han sido las resoluciones del Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA eso por un lado y por otra parte le propone a los estados miembros exigir al Estado nicaragüense poner un fin inmediato a la represión y a las detenciones arbitrarias así como a todas las demás violaciones de derechos humanos que se vienen registrando en el país sobre todo a partir de la grave crisis del 2018 En marzo de 2019 durante el segundo diálogo nacional el gobierno de Ortega incluso firmó un acuerdo con la Alianza Cívica comprometiéndose a restablecer las libertades democráticas ahí estaba como testigo el representante de la OEA y del Vaticano y sin embargo Ortega no solamente no cumplió con este acuerdo sino que además endureció el Estado policial ¿cómo se puede desmantelar un Estado policial cuando el propio régimen más bien está aferrado y lo está endureciendo? Bueno yo creo que es un proceso muy largo pero son muchas las acciones que hay que tomar sobre todo en la situación nicaragüense lo primero es restablecer las libertades públicas la libertad de expresión la libertad de reunión la libertad de manifestación algo que no existe hace bastante tiempo ya en Nicaragua segundo ir generando confianza en las instituciones y cómo se hace eso bueno hay que modificar sustancialmente a las instituciones y sus integrantes hay que generar un nuevo poder judicial en el Ministerio Público ir generando una policía profesional que no esté politizada y que no responda al gobierno de turno sino que tenga independencia y que sea profesional ir abriendo los procesos de justicia y reparación y sobre todo sancionar a los responsables en la medida que hay impunidad obviamente un Estado policial sigue accionando y haciendo lo que quiere cuando no ve que hay sanciones y cuando no hay peligro respecto de su propia de las propias personas que están realizando la represión generar institucionalidad democrática derogar las leyes que se han aprobado en el último año en general todas las recomendaciones que nosotros hacemos en este informe tienden precisamente a desmantelar este Estado policial pero es un proceso largo que requiere en primer lugar elecciones justas transparentes con garantías propias de unas elecciones democráticas Usted ha sido la relatora para Nicaragua en esta larga crisis de más de tres años ahora es la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿Qué lecciones ha aprendido la Comisión en esta crisis de Nicaragua? ¿Hay algún avance en cuanto a lo que han planteado en sus recomendaciones o estamos retrocediendo? No yo creo que no hay ningún avance al contrario creo que se ha consolidado la concentración del poder que ya vimos en el 2018 se ha consolidado la falta de independencia de los distintos poderes del Estado y se ha consolidado la debilidad institucional de las instituciones democráticas propias de un Estado de Derecho se ha consolidado la impunidad estructural yo creo que no hay ningún avance y como elecciones como yo creo que la Comisión primero las lecciones propias de la forma de trabajo el mecanismo de seguimiento del MECEN y que creó la Comisión con Nicaragua fue la primera vez que la Comisión realizó eso y creo que hay una lección ahí de cómo cómo poder focalizar el trabajo de la Comisión de una manera integrada creando estos mecanismos de seguimiento la importancia también de los GIEI más allá de si el Estado cumple o no cumple estos distintos mecanismos que la Comisión ha estado estableciendo respecto a Nicaragua ha permitido visibilizar la grave situación de derechos humanos ahora en términos sustantivos ¿qué lecciones? la importancia del pluralismo no solo el pluralismo político sino el pluralismo social la importancia que tiene una sociedad democrática la importancia de la independencia judicial en los pesos y contrapesos me refiero al poder judicial al ministerio público pero también al defensor del pueblo en las instituciones nacionales de derechos humanos el rol que deben cumplir los poderes legislativos en una democracia son lecciones que uno ya lo sabe pero Nicaragua de alguna manera ha demostrado la importancia de los pesos y los contrapesos de la rendición de cuenta del acceso a la información sobre todo lo que hemos visto en la pandemia y sobre todo yo quiero como lección tengo que destacar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente si la comisión ha podido hacer su trabajo desde que ya no puede visitar Nicaragua ha sido gracias a la labor constante de las organizaciones de derechos humanos y también del periodismo independiente que nos han generado la información que nos ha permitido poder hacer ese monitoreo y creo que si yo tuviera que establecer una lección fundamental es que las organizaciones de la sociedad civil y el periodismo independiente son fundamentales no solo en democracia sino también bajo regímenes autoritarios para conservar la memoria y para visibilizar las graves situaciones de derechos humanos algunos gobiernos de América Latina como el de México y Argentina específicamente se rehúsan a condenar al régimen de Ortega por la criminalización de los candidatos presidenciales de la oposición que están todos presos alegando que esto sería una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua sin embargo en este informe la comisión afirma que los derechos políticos que están siendo violados en estas elecciones del 7 de noviembre se derivan de los derechos humanos está dividida América Latina en este tema de dónde dónde empiezan los derechos humanos dónde terminan los derechos políticos a ver yo creo que que existe quizás una división en términos de cómo cómo abarcar la crisis yo tengo que reconocer usted menciona Argentina y México Argentina y México ante en el Consejo de Derechos Humanos y en Naciones Unidas sí votó a favor de una resolución que condenaba la situación de derechos humanos en Nicaragua creo que se mezclan temas sobre el rol de la OEA y la Secretaría General y una crítica de esos gobiernos esos gobiernos hicieron hicieron esfuerzo en algún momento dado de tender puentes con el gobierno nicaragüense y de hecho tuvieron una respuesta así como el gobierno español una bastante virulenta por parte del gobierno nicaragüense cuando intentaron hacer un esfuerzo hasta el propio juez Zafarón y fue fue atacado por el gobierno nicaragüense entonces yo diría más bien que creo que la manera de reaccionar frente a esta crisis es distinta en América Latina y ahí el llamado mío que es independientemente de los órganos políticos independientemente de los distintos órganos multilaterales mi llamado a la comunidad internacional que a través de los distintos mecanismos que también pueden ser bilaterales se condene sin tibieza la situación de Nicaragua porque claramente es una situación gravísima en la región usted es ahora candidata para un nuevo periodo como comisionada de derechos humanos en la comisión interamericana ¿cuál es su principal propuesta de trabajo en caso de resultar electa? bueno yo creo que lo primero es que es hacer frente a los desafíos que nos ha dejado la pandemia en la región creo que ha sido brutal el impacto en materia de derechos humanos respecto a la pandemia y como la pandemia no solo ha afectado a los grupos más vulnerables sino que los efectos de la pandemia sobre todo en materia de acceso a los derechos económicos sociales y culturales es fundamental creo que es un principal desafío que nosotros tenemos que enfocar generando mayor conciencia por ejemplo en el rol de las políticas fiscales en materia de derechos humanos creo que es el principal desafío como también estamos viendo los últimos meses en distintos países de la región y no solo en Nicaragua y lo vimos por la pandemia la importancia de los pesos y contrapesos en un estado de derecho para la garantía de derechos humanos la importancia de la independencia judicial creo que también un área de trabajo que la comisión debe trabajar con más fuerza es precisamente la importancia de la independencia judicial en una democracia para el ejercicio de los derechos humanos y seguir trabajando en un tema del cual yo soy relatoria que es Memoria de Verdad y Justicia porque la región sigue enfrentando una gran impunidad estructural no solo en Nicaragua sino que en la región y me parece que ahí hay una línea de trabajo que debemos seguir trabajando y entender finalmente que la democracia no solo es cuando hay periodos eleccionarios sino que también a través del ejercicio legítimo del poder y la importancia de la capacitación que tiene que hacer la comisión con el estado los distintos poderes del estado cuando hablo del estado no solo me refiero al ejecutivo sino un acercamiento a los poderes judiciales y los poderes legislativos para comprender la importancia de los derechos humanos en un estado de derecho cuando la comisión llegó a Nicaragua en mayo de 2018 en medio de la crisis y la represión su trabajo fundamental fue en primer lugar documentar la represión encontrarse con las víctimas y de ahí surgió su primer informe en el que hizo una serie de recomendaciones al estado entre otras la disolución de los grupos paramilitares pero sobre todo se enfocó en el tema de establecer la verdad y crear la base para la demanda de justicia que tienen en Nicaragua las asociaciones que representan a los familiares de las víctimas de la represión ¿cómo avizora usted el futuro de Nicaragua en esta materia? Hoy se vive bajo un estado de total impunidad ¿esta demanda de verdad y justicia está en la agenda del país? ¿está en la agenda de la OEA? No la veo en la agenda del país en términos del gobierno no la veo del estado no es una agenda es decir nosotros por eso hemos denunciado de manera permanente esta impunidad estructural y yo he señalado que me impresiona la rapidez con la cual por ejemplo el Poder Judicial y el Ministerio Público actuó en la detención de las más de 35 personas opositoras que están hoy día detenidas ahí actuó con mucha eficiencia la justicia y no ha actuado con ninguna eficiencia respecto a los más de 328 fallecidos en el contexto de las protestas creo que no está en la agenda inmediata no sabría decirle respecto a la OEA pero sí está en la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo les señalaba respecto de mi propia agenda como relatoria de memoria de verdad y justicia si soy reelegida es continuar trabajando respecto a la impunidad estructural como garantía de no repetición y Nicaragua es un ejemplo muy importante cuando no se trabaja las garantías de no repetición cuando no se trabaja sobre las graves violaciones a los derechos humanos cuando no hay comisiones de verdad cuando no hay responsabilidades respecto políticas como como penales se vuelven a repetir las graves violaciones a los derechos humanos pero sí creo y ahí bueno insisto que para la Comisión sí está en la agenda pero también está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil y quiero volver a rescatar la labor que han cumplido sobre todo mirando en un proceso a mediano y largo plazo cuando vuelva la democracia en Nicaragua cuando exista un proceso de justicia transicional el trabajo que hoy día están haciendo las organizaciones de la sociedad civil las Madres de Abril el CENID y los demás defensores y defensoras de derechos humanos en la toma de testimonio en tener los archivos eso va a ser fundamental en un proceso futuro y sí está en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil como también de periodismo independiente y ese trabajo creo que no es en vano no solo porque porque se hace una denuncia hoy día sino que también no es en vano pensando en un futuro proceso de justicia transicional para Nicaragua hay esperanza para esta demanda de justicia cuando no se ha logrado establecer vamos a ver las bases de la democracia yo entiendo que a veces uno pierde la esperanza y después de todo lo que ha pasado en los últimos casi cuatro años en Nicaragua entiendo que no existe esperanza pero yo creo que siempre hay que tener esperanza y insisto la labor de defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua son una voz de esperanza y si uno mira la historia de América Latina de las dictaduras yo vivo en un país cierto que vivió una dictadura lo que han sido los conflictos armados en Centroamérica la misma situación de Colombia a veces los procesos tardan pero siempre llegan y por eso es importante no solo perder la esperanza sino que seguir trabajando con esa perspectiva que la justicia en algún momento va a llegar por eso la importancia de los testimonios de la documentación y continuar trabajando yo nunca pierdo la esperanza el problema que sí son procesos a veces muy lentos y entiendo que se pierda la esperanza pero cuando se pierde la esperanza lo que se hace es consolidar la injusticia y consolidar la impunidad estructural por lo tanto no hay que nunca perder la esperanza y hay que seguir trabajando y ahora vamos a las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Amplia a sólo seis días de las elecciones Daniel Ortega enfrentó un golpe de estado y todo ocurrió a la vista pública el pasado lunes durante un acto de campaña para celebrar la llegada de una flota de buses un personaje inesperado hizo una maniobra para apropiarse de la silla presidencial fue la compañera Rosario mientras Ortega saludaba a los invitados en la tarima Rosario vio una ventana de oportunidad la silla presidencial estaba vacía pero no contaba con el ojo de águila del comandante que al ver lo que sucedía rápidamente la puso en su lugar ese sí que fue un golpe de estado fallido será que la mandan al chipote no eso no va a pasar de hecho para mostrar en público que no hay resentimientos el comandante Ortega aprovechó para destacar el duovirato que reina en Nicaragua aquí tenemos dos presidentes aquí tenemos una copresidencia con la compañera Rosario pueden haber dos presidentes pero solo hay una silla presidencial y esa nadie se la quita lo que a mí me gusta tú no me lo das lo que a mí me gusta tú no me lo das el acto fue un evento protocolario para el aparato de propaganda de la dictadura a lo largo de las últimas dos semanas el viceministro de transporte ha desfilado por todas las cooperativas beneficiadas para entregar los buses rusos el compromiso de nosotros está con el pueblo en brindarle un buen servicio una buena atención al usuario dándole seguridad eso fue lo que dijo el presidente de la cooperativa Parrales Vallejos la responsable de un autobús de la ruta 117 donde un menor de edad perdió la vida al caer por un agujero en el piso aquí se acaba de caer un bebé un niño se acaba de caer aproximadamente 5 o 6 años mire cómo va a dar un bus en mal estado esto en mal estado esto cualquier persona se hubiera caído aquí y por cierto nadie guarda prisión por el homicidio de este menor de edad la cooperativa negoció una indemnización de 20 mil dólares y el chofer de la unidad está libre y qué pasó con los inspectores de intrarma que dejan circular buses nivel chatarra y los encargados de mantenimiento de la cooperativa saben en un país de verdad un evento como este provocaría una investigación a fondo y sanciones sustanciales Nicaragua necesita modernizar el transporte urbano colectivo y no basta con buses nuevos al menos no con estos buses en el año 2009 llegaron a nuestro país 380 buses de fabricación rusa y dos años más tarde en el 2011 los mismos transportistas de la parrales Vallejos se quejaban de que ya estaban hechos chatarras recién el triunfo de la revolución en el 79 establecimos relaciones con Rusia y empezó una cooperación una colaboración incondicional iba a decir colonización pero se detuvo a tiempo y empezó una cooperación una colaboración incondicional la cooperación de los buses es relativa según Confidencial no se trata de una donación un banco ruso le prestó a Nicaragua casi 17 millones de dólares para comprar las unidades si el país se va a quedar pagando por quien sabe cuánto tiempo como que quizás mejor hubiéramos buscado al menos tres licitaciones pero no la dictadura está desesperada por estrechar lazos con los países que reconocen a Ortega a pesar del inminente fraude electoral por eso le compra buses a Rusia y vacuna a Cuba quienes llegaron a gobernar en el 90 pues sencillamente no querían nada con Rusia eso es mentira ni Violeta Barrios Arnoldo Alemán o Enrique Bolaños rompieron relaciones con Rusia simplemente negociaron los términos de la deuda con la Unión Soviética que Ortega le heredó a Nicaragua y le bajaron el gas al servilismo pero claro el comandante es un mentiroso compulsivo para el pueblo heroico de la Federación Rusa el que logró realmente derrotar al nazismo de plano y los demás aliados ya sabes Inglaterra Estados Unidos China querido compañero Figador Yurkishkin cosmonauta y héroe de Rusia cinco misiones espaciales y siete caminatas en el espacio tiene récord en caminatas en el espacio el compañero en realidad el hermano Yurkishkin está en sexto lugar el récord lo tiene Anatoliy Zoloviev también de la Agencia Espacial de la Federación Rusa con dieciséis caminatas seguido de Michael López Alegría de la NASA con diez caminatas yo quiero saber algo que el comandante no va a decir esos buses rusos vienen con garantía porque lo acaban de entregar y ya se están quebrando como web influencer Ortega cerró el evento tomándose selfies con sus fans uy notaron como no le quita la mascarilla a los hombres o a las señoras pero no perdona a las muchachas genio y figura y para que vean que el comandante se está tomando la campaña en serio esta semana no tuvo una sino dos apariciones públicas tenemos una sorpresa el jueves invitó al presidente de Honduras Juan Orlando Hernández para ratificar varias sentencias de la Corte Internacional de Justicia de la Haya relativas a conflictos limítrofes una de las sentencias data de 1960 ¿por qué están haciendo esto ahora? bueno porque Ortega está tan deslegitimado a nivel internacional que le conviene acoger incluso a un paria político como Juan Orlando Hernández y claro también es una manera de agradecerle a Honduras por compensar las deficiencias revolucionarias de la campaña de vacunación contra el COVID-19 más de 35 mil nicaragüenses han cruzado la frontera para vacunarse en Honduras ¿ya vas a ponerme la vacuna ¿por qué? por el gobierno para el Frente Sandinita por el Daniel que les da esta vacunación ustedes se ríen pero la señora tiene razón se fue a vacunar a Honduras gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario primero porque si la campaña de vacunación de Nicaragua hubiera sido rápida y eficiente no hubiera tenido que hacer ese viaje segundo porque la dictadura permite este éxodo temporal los mismos guardias que le cierran la frontera a los opositores dejan pasar a los que se quieren ir a vacunar pero volvamos a la firma Hernández consideró el evento un éxito porque entre los papeles que le metió a Ortega para firmar estaba su concesión de nacionalidad nicaragüense es el combo funes viene con lo que es su cédula su casa de protocolo su estipendio y su prohibición de extradición una delegación rusa pasó una semana entera desplegando una ofensiva de cariño a la dictadura de Daniel Ortega buses y vacunas son solo algunos de los beneficios de ser el mejor amigo en la región de Vladimir Putin pero la promesa más grande es algo fuera de órbita es la construcción de un nanosatélite estudiantil que se va a estar desarrollando en los próximos meses y esperamos pueda ser puesta en órbita en el año 2022 en septiembre del 2012 el gobierno de Nicaragua anunció la compra de un satélite chino por 300 millones de dólares casi 10 años más tarde el satélite nunca se materializó y nunca nadie explicó qué fue de él por lo menos ahora han escalado el proyecto a una meta más realista ya no es un satélite es un nanosatélite o sea un satélite pequeñito en exclusiva tenemos imágenes del satélite ruso esa no es una maqueta es el satélite de verdad de esta manera la dictadura le muestra a sus bases que no está completamente huérfana a nivel internacional y las muestras de devoción no se hacen esperar Laureano Ortega publicó una foto en redes sociales donde supuestamente le aplican la vacuna Sputnik Light de plano mejor se hubiera puesto la soberana o la Abdalá ah no es que los cubanos están tan palmados como Nicaragua pero bueno lo importante es que Laureano ya está vacunado y listo para despegar exigimos la liberación de los más de 150 presos políticos secuestrados en las cárceles de la dictadura hola que tal soy la Nicaragua buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y América Latina ya somos 315 mil suscriptores en youtube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero a los que aún no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síguenos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 8577 1820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches que no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radiocorporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial nike en youtube de esa manera se rompe el muro el dique evitan los afasos a la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república Nicaragua 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 Nicaragua